Marcela, buenos días, bienvenida Marcela, Miriam Contreras, Laura Karen, buenos días, Jimena del Campo, buenos días, por acá tengo Jimena del Campo, José Miguel, buenos días, Jocelyn, buen día, Emilay, Linda Ramírez, buenos días, buenos días a todas las personas que ya están conectados este día miércoles para un nuevo videotest del día de hoy. Bueno, comencemos entonces, buenos días a todos los que van llenando. Alfon, buenos días profesora, buenos días a todos, buenos días. Videotest del día de hoy. Vamos con la primera pregunta, dice así. Un minuto, por acá. Cuando un conductor es la primera persona en llegar al sitio de un accidente en el que hay heridos graves, ¿qué no debería hacer? Primero, A, sacar de los autos a los heridos. B, encender las luces de advertencia de peligro. Sí, llamar al 133 de carabineros. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Dice la pregunta. Muy bien. Letra A, sacar de los autos a los heridos, y eso es correcto. Muy bien. Pregunta número dos. Dice, ¿quién debe ceder el paso en la situación que se muestra en la imagen? Bien, vamos a ver. A, el conductor del vehículo amarillo que pretende virar a la izquierda. B, el conductor del vehículo rojo. C, el conductor que va más lentamente, que más lentamente se acerca al cruce. B, claramente sí, súper. Claramente el que tiene que ceder el paso, en este caso, es el conductor que va de amarillo, el conductor en el vehículo amarillo, ¿verdad? Ya que el vehículo rojo va en línea recta, y el vehículo amarillo es el que pretende virar en este caso. Número tres. Pista de circulación. Se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina al tránsito de vehículos. Esto es A, falso. B, verdadero. Veamos, ustedes me dicen que es la letra B, verdadero, y vamos a ver si esto es correcto. Sí, es totalmente correcto. Número cuatro. Aquí tenemos una pregunta multirespuesta. O sea, usted puede marcar más de una alternativa, ¿verdad? Antes de ponernos a conducir un vehículo con remolque, deberemos controlar entre otros. A, que el remolque vaya bien enganchado. B, que la presión sobre la esfera sea la correcta. C, que todas las luces estén limpias. D, que el sistema de frenos funcione. D, que el sistema de frenos funcione. Número cinco. Si se detiene por más de un minuto, se recomienda. A, apagar el motor. B, poner neutro. C, dejarlo en primera para una salida atenta. D, no desenganchar el vehículo. Me dicen ustedes que es la letra A, apagar el motor. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Cuál es la posible causa de un sobrecalentamiento del motor? A, el sistema de refrigeración obstruido, falta de líquido o fugas. B, insuficiente paso de agua caliente al radiador de calefacción. B, batería con baja carga. D, bajo nivel de agua de la batería. Claramente, cuando hablamos de un sobrecalentamiento del vehículo, estamos hablando de un problema en el sistema de refrigeración, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número siete. Una comida abundante también puede favorecer la aparición de sueño, por lo que debiera evitarla si va a conducir. Esto es A, falso. B, verdadero. Claramente que esto es verdadero, ¿verdad? Evitar aquellas circunstancias, situaciones, o si tenemos que hacer un viaje largo, sobre todo. ¿Ok? Número ocho. ¿Qué distancia es igual a la distancia de detención? A, la distancia de reacción más la distancia de frenado. B, la distancia de frenado. C, la distancia recorrida, desde que se pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Qué distancia es igual a la distancia de detención? Esa es la pregunta. Claramente que es la letra A, ¿verdad? En este caso, se suma lo que es la distancia de reacción más la distancia de frenado y como resultado nos da la distancia de detención. Muy bien. Número nueve. ¿En cuál de las situaciones mostradas el conductor se ha detenido de manera incorrecta para detener un pasajero, para recoger un pasajero, perdón? A, fotografía A. B, fotografía B. C, fotografía C. Se ha detenido de manera incorrecta, claramente. Ahí se ve. ¿Cierto? La letra B. Sí, fotografía B, ya que este vehículo, en este caso, está detenido sobre un paso peatonal y es lo que no se debe realizar, ¿verdad? Número diez. Cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección urbana en la que no hay señalización de alguna prioridad, como norma general, ¿quién debe ceder el paso? A, el vehículo que va por la calle de pistas más angostas. B, el que se acerca al cruce por la izquierda del otro. C, el que se acerca al cruce por la derecha del otro. D, el vehículo más pequeño. El que se acerca al cruce, claramente. Vamos a leer la explicación en este caso. Entonces me dicen que en la letra B. El que se acerca al cruce por la izquierda del otro. Y eso es correcto. Veamos la explicación. Dice así. Siempre el vehículo que desea girar a la derecha posee la preferencia en una intersección. Por tal motivo, el vehículo que se acerca al cruce por la izquierda del otro deberá cederle el paso. Tal como lo estamos viendo en este caso ahí en la imagen, ¿verdad? Número 11. ¿A qué se debe la emisión de humos visibles por el tubo de escape? A, falta de aceite. B, mala combustión del motor. C, tubo de escape roto. D, está quemando bien el combustible. Letra B, mala combustión del motor. Y eso es correcto. Veamos la explicación también. Cuando su vehículo emita humo visible por el tubo de escape, es posible que la combustión en el motor no esté funcionando correctamente y tenga que revisar. Muy bien. Atención. Que no se nos vaya a olvidar. Número 12. Usted al transitar con su vehículo en las vías rurales como norma de carácter general, durante la noche debe hacerlo con A, luces bajas. B, luces altas. C, luces de estacionamiento. Letra B, luces altas, claramente. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. Usted es el primero en llegar al lugar del accidente en el que hay heridos graves. ¿Qué hace usted? A, enciende sus luces de advertencia de peligro. Apague el motor de su vehículo y asegúrese que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. B, saca de los autos a los heridos. C, intenta que los heridos beban algo. Muy bien. Perfecto. Claramente, cuando uno llega al lugar del accidente, lo que tiene que hacer es mover lo menos posible a las personas. En este caso, no podemos sacar los heridos del vehículo y claramente que la respuesta correcta es la letra A. Número 14. ¿Qué hace usted? Las señales de tránsito, transitorias, son aquellas. A, cuando se realizan trabajos en la vía, se instalan para advertir de peligros o entregar información a los usuarios de la vía. Se caracterizan por ser de color naranja y una amarilla. B, la señal que advierte inicialmente la presencia de trabajos es de color café. C, dentro de estas señales se encuentran también aquellas que informan de servicios y las de color café que se refieren a lugares de atractivos turísticos o recreacionales. En este caso, claramente, las señales transitorias, como dice su nombre, están de tránsito, están de paso, lo que significa que en algún momento van a salir, ¿verdad? Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Ustedes me dicen, en este caso, que es la letra B, señalizar a la izquierda y desplazarse hacia la pista de su izquierda. Tan pronto pueda hacerlo de manera segura y eso es correcto. Muy bien. Número 16. Existe un mayor riesgo de somnoliencia en vías con... A. Mucho tránsito. B. Camino monótono. C. Muchas curvas. C. Muy bien. Sobre todo camino monótono, sobre todo cuando usted tenga que hacer un viaje largo y el camino también sea siempre igual, no haya mucha variación, claramente ahí hay que tener ciertas precauciones. Número 17. ¿Qué hacer en caso de accidente de tránsito? A. Al conducir al centro de salud más próximo y dar aviso. B. Continuar la marcha. C. Detener su marcha. Prestar ayuda si fuese posible y dar aviso a las autoridades del hecho. D. Conducir a la comisaría más cercana y dar aviso a carabineros. C. Letra C. Y ustedes me dicen que es detener la marcha, prestar ayuda si fuese posible y dar aviso a carabineros o autoridades sobre el hecho y eso es correcto. Número 18. El uso de la bocina se realizará para... A. Apurar a un conductor. B. Prevenir un accidente. C. Saludar a un amigo. Letra B. Prevenir a un accidente. Recuerden que la bocina solamente se puede utilizar en situaciones peligrosas, en situaciones de emergencia. En este caso no para saludar a un amigo, en este caso como dice la lectura. Número 19. Si un conductor va por una calle de doble sentido de tránsito, ¿dónde se ubica para virar a la izquierda? A. A la izquierda de la línea del centro de la calzada. B. A la derecha de la línea del centro de la calzada. C. Al centro de la pista donde va transitando. C. Es la letra B. ¿Verdad? A la izquierda de la línea del centro de la calzada. ¡Ah, mira! A la derecha de la línea del centro de la calzada, claramente. No estaba mirándola acá. Letra B. La marqué mal, disculpen. La marqué mal. Vamos a ver. Explicación. Para virar desde la vía de doble tránsito, aproxímese de forma segura al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por la cual circula. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a la siguiente. Número 20. ¿Cuándo es más probable que usted pierda concentración cuando conduce? Esta es una multirespuesta. Usted puede marcar más de una alternativa, ¿verdad? A, cuando va escuchando música a alto volumen. B, cuando mira un mapa del camino. C, cuando utiliza un teléfono celular. D, cuando hace funcionar el limpia parabrisas. Ustedes me dicen que es A, B y C. Vamos a ver la respuesta A, B y C. Y eso es correcto. Claramente que cuando uno hace funcionar el limpia parabrisas, eso no debiese generar algún tipo de problema. ¿Verdad? Número 21. Usted está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se aproxima. En estas circunstancias, ¿qué hace usted? A, baja la visera que tiene su vehículo para protegerlo del sol. B, cierra los ojos. C, reduce la velocidad o se detiene. D, hace parpadear sus luces. C, reduce la velocidad o se detiene. Vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerden que cuando la luz llega directo a los ojos, se produce un fenómeno que se llama ceguera real temporal, donde uno se encandila en este caso, y la capacidad visual se reduce casi al 0% por unos pequeños milisegundos. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Número 22. Al pasar un ciclista, déjere un espacio lateral de. A, a lo menos 1,5 metros. B, a lo menos 2,5 metros. C, no existe distancia ideal. Letra A, a lo menos 1,5 metros. Y eso es correcto. Número 23. ¿En cuál de estos lugares, entre otros, usted no deberá estacionar? A, a menos de 20 metros de una señal que indica parada de vehículos de locomoción colectiva. B, a menos de 5 metros de un grifo para incendios. C, donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de una solera. D, a menos de 10 metros de una esquina. Recuerden que aquí dice que es una pregunta multirespuesta. Usted puede marcar más de una alternativa. Ustedes me dicen que son A, B y C. Vamos a ver. A, B y C. Vamos a ver si esto es correcto. Nos olvidamos de la D, que era a menos de 10 metros de una esquina. Todas A, B y C. Yo marqué A, B y C. Había algunos que me decían todas. Perfecto. Pero para las personas que pusieron A, B y C, recuerden que la letra D también es correcta. Que es a menos de 10 metros de una esquina. ¿Ok? Donde no se puede estacionar. Atención con aquí. Número 24. Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta, ¿cuántas veces con hielo? A, 5, B, 8, C, 10. Claramente puede aumentar hasta 10 veces más que lo normal con hielo. Y eso es correcto. Número 25. ¿Qué luces debe llevar el vehículo en vías públicas urbanas? A, cualquier tipo de luz. B, luces bajas. C, luces altas. Letra B. Ustedes me dicen que es luces bajas y vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerden que en zonas urbanas siempre con luces bajas. 26. Si el alternador de un vehículo no carga, ¿qué pasa? A, se produce un desgaste rápido de los electrodos de las bujías. B, se descarga la batería. C, el motor deja de funcionar. Ustedes me dicen que es la letra B. Se descarga la batería y eso es correcto. Recuerden que toda, en este caso, la energía almacenada en el alternador, claramente que se traspasa luego a la batería. En este caso, si el alternador del vehículo no carga, obviamente que se va a descargar la batería. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referente al consumo de alcohol y drogas es verdadera? A, mejoran permanentemente el rendimiento mental. B, sus efectos negativos no se agravan si se mezclan ambas sustancias. C, si un conductor se niega a realizarse una prueba respiratoria o exámenes de sangre, se presumirá que está en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes. C, ustedes me dicen que es aquello y eso es correcto. Muy bien. Número 28. ¿Cuándo debe usar usted los espejos retrovisores de su vehículo? A, antes de disminuir la velocidad y detenerse. Antes de cambiarse de pista y adelantar. B, para hablar con un pasajero. C, antes de hacer partir el motor. ¿Cuándo se deben usar los espejos retrovisores del vehículo? Ustedes me dicen que la letra A que dice, antes de disminuir la velocidad y detenerse, y antes de cambiarse de pista y adelantar. Y eso es lógicamente que es verdadero, ¿verdad? Muy bien. 29. ¿De las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? ¿Cuál? Nuevamente. Leamos comprensivamente. Otra vez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre los accidentes de tránsito? A, los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS. B, la mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. C, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. Ustedes me dicen que es un problema de primer orden, ¿verdad? Es un problema prioritario según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Excelente. Número treinta. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A, comer. B, fumar. C, lavar los parabrisas. D, circular por ella. Letra B, fumar. Y eso es correcto, claramente que al fumar tú enciendes fuego, ¿verdad? Y eso claramente que es peligroso en un lugar como este. Entonces, justamente es para eso. Número treinta y uno. Si su vehículo cuenta con placa patente terminada en el dígito seis, la revisión técnica será el mes de... B, A, marzo. B, abril. C, septiembre. D, mayo. Ahí usted tiene que hacer el cálculo, ¿verdad? Ustedes me dicen que es la letra C. La mayoría, letra C en septiembre. Recuerden que en marzo y en diciembre no hay revisión técnica. Y esto es en septiembre. Porque en marzo no hay revisión técnica principalmente por el permiso de circulación. Y en diciembre es porque también se hace una mantención en el tema de las plantas y hay una sobrecarga de dentos también en diciembre. Por lo tanto, no se considera el mes de diciembre para también sacar revisión técnica. ¿Muy bien? Perfecto. Número treinta y dos. ¿Cómo se hace el cálculo de los meses, Ángela? ¿Sí? Mira, es que lo que pasa es que no me puedo salir de esta página para mostrarte cómo se hace el cálculo. Ángela y José Miguel. En la parte de los temarios, vayan a aquel temario que dice informaciones importantes. Y ahí está la tabla, ¿ya? Ahí está la tabla de los meses y los dígitos terminados en cierto número. ¿Qué mes le corresponde la revisión técnica? En el capítulo de informaciones importantes. Para que lo revisen, ¿ya? Porque no me puedo salir de la página en estos momentos. Entonces dice, ¿Qué medida no se debe adoptar en caso que haya niebla en el camino? A. Si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros, enciéndalos simultáneamente con las luces bajas. B. Conviene utilizar luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada, las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión se dejan penetrar y permite ver hacia lo lejos. C. C. Las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan atrás. Pero úsenlas. Solo cuando la niebla es espesa ya que podría deslumbrar. Atención, nos preguntan por la medida que no se debería adoptar. No nos están preguntando por lo correcto, nos están preguntando por lo falso. Y en este caso ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Recuerden que no podemos usar luces altas cuando hay niebla o cuando hay nieve, ya que si uno proyecta las luces altas vas a ver una verdadera pared blanca y no vas a ver nada. ¿Ok? Muy bien. Número 33. Un amortiguador en mal estado nos afecta físicamente porque A. No nos afecta físicamente. B. Nos hace la digestión más lenta. C. Sentimos mayor cansancio y estrés al conducir. La letra B. ¿Qué tiene que ver la digestión con el amortiguador? No tiene nada que ver. Claramente. Letra C. Sentimos mayor cansancio y estrés. Claramente que sí. Ahora, ¿por qué un amortiguador en mal estado produce estrés? Principalmente porque un amortiguador en mal estado suena. ¿Ya? Entonces mientras uno va conduciendo, el amortiguador va sonando todo el rato. Y eso produce claramente que produce estrés, produce agotamiento, a eso se refiere. ¿Ya? Pero no tiene nada que ver con la digestión. ¿Qué tipo de luces permitirán una mejor visión al conducir durante la noche con niebla espesa? A. A. Luces de estacionamiento. B. Luces bajas. C. Luces altas. Letra B. B. Luces bajas. Y eso es correcto. Fíjese que durante la noche o cuando hay niebla muy espesa, conviene usar las luces bajas, ya que claramente como van apuntando hacia adelante y no vemos esa pared blanca, te vas guiando por lo que son las demarcaciones. Entonces vas viendo las demarcaciones que son las líneas que están pintadas en el piso y frente a eso nos vamos guiando en la conducción cuando la niebla es muy, muy espesa. Y por último, número 35 el día de hoy. ¿Para qué se filtra el aceite? A. Para diluirlo mejor. B. Para que dure más sin perder sus propiedades y aumentar su viscosidad. C. Para extraerle las impurezas sólidas. D. Para enfriar el aceite. B. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Letra C dice. Para extraerle las impurezas sólidas y esto es correctísimo. Muy bien. Excelente. Vamos a ver nuestro resultado de hoy. Yo asumo la número 19 porque la marqué mal. Quería marcar una y la marqué mal. ¿Ok? Vamos a ver. Hemos superado el test con dos fallos de un total de 35 preguntas, lo que significaría que estaríamos pasando, en este caso, el examen teórico. Muy bien. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. Muy bien. Hemos llegado al final de este videotest. Cover. Cover. ¿Explicación? Ah. ¿Quieren ver dónde está el calendario de la explicación de la revisión técnica? Se los muestro de inmediato. Para las personas que quieren ver qué dígito corresponde. Vamos al tiro. Vamos a home. Fíjese que aquí, donde usted encuentra todos los temas del libro del conductor, usted se va a ir a aquel que dice informaciones importantes. Y pone leer temas. Y aquí, en informaciones importantes, tiene que ver con todas las disposiciones y documentaciones legales que todos los conductores tenemos para mantener nuestro vehículo. ¿Ok? Tenemos que saber y actualizar para poder tener una buena mantención de nuestro vehículo. Entonces, tú comienzas a bajar. Más abajo, aquí empieza a hablar de los primeros auxilios primero. Más abajo, comienza a hablar sobre la patente. Más abajo, empieza a hablar sobre la revisión técnica. Y aquí está el certificado. Y aquí dice, el último dígito de la patente única. En este caso, si su vehículo termina en seis, el mes que le corresponde la revisión técnica es en septiembre. Lo que yo les decía al inicio, si se fijan, enero, febrero, marzo no aparece. Dice, ¿por qué no aparece marzo? Porque en marzo se saca el permiso de circulación. Y diciembre no se considera tampoco, porque generalmente las plantas hacen mantención y también se toman algunos casos o vehículos que están atrasados. ¿Muy bien? Entonces, en ese caso, por eso tampoco se toma en diciembre. ¿Ok? Así que ahí quedó clarito para todos. Marcela, consulta. Yo reprobé el examen dos veces. Tengo un mes para presentarlo. Si no lo hago dentro de los 30 días, ¿qué pasaría? Marcela, cuando uno se presenta una tercera vez a rendir el examen, uno tiene que pedir la hora. ¿Ya? Yo me imagino que tú ya tienes hora dentro de un mes. Tienes que volver a solicitar la hora. Ahora, como mínimo tienes un mes. Puede ser más. Pero, ¿a qué se refiere con ese plazo? Que no te puedes presentar antes de un mes. ¿Ya? Entonces, pueden ser dos meses, tres meses. Puede ser el tiempo que tú estimes. Pero para eso tienes que volver a pedir la hora para volver a presentarte esta tercera vez. ¿Ok? Muy bien. Hemos terminado entonces el videotest del día de hoy. Nos volvemos a encontrar en un ratito más. Porque en un ratito más continuamos con el capítulo número tres del libro del conductor. Que estén muy bien. Que tengan muy buen día. Y nos volvemos a encontrar en un ratito para los que continúan conmigo en un momento más. ¿Ok? Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.